Hola a todos, muy buenas, bienvenidos una semana más al canal de Archlude y muchísimas gracias por acompañarme, como te digo siempre, de verdad, un auténtico placer estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la beta de iOS 17.3. Yo no suelo hacer vídeos de betas porque hay muchos y a veces lo que aportan para mí no es tan interesante, pero es que hay veces, como esta, iOS 17.3, la primera beta, ya la tenemos entre nosotros y trae algo consigo que me ha llamado mucho la atención porque lo que mejor le ha pasado al iPhone ha sido la llegada de iCloud y buscar mi iPhone. A partir de entonces los ladrones ya lo tenían muy difícil para poder acceder a tu iPhone. Antes era súper sencillo, antes de la llegada de iCloud lo único que tenías que hacer era robar un iPhone, restablecerlo y ya podías utilizarlo. Con la llegada de iCloud, como te decía, eso se acabó y ahora viene otra capa en cuanto a seguridad y a mí esto de verdad que me emociona mucho porque es de esas cosas que a lo mejor la gente no le da tanta importancia, pero luego a efectos prácticos es súper, súper importante tener este tipo de seguridad. Así que nada, no me enrollo más, vamos a hablar de esta nueva funcionalidad y os explicaré de qué se trata. iOS 17.3 llegará muy pronto a nuestros diferentes dispositivos y es muy importante que activéis la siguiente funcionalidad que se llama protección en caso de robo del dispositivo. Esta funcionalidad viene a solventar un problema que alguna vez yo he comentado aquí en el canal y es que si estabas en el medio de transporte público o ya sea que estabas en la calle y alguien te veía poner tu código, ya sea porque a veces el Touch ID o el Face ID no funciona de manera correcta y a veces lo que ocurría es que alguien podía ver tu código y gracias a este código que tenemos para desbloquear nuestro iPhone podía acceder a absolutamente cualquier cosa hasta incluso cambiar nuestra contraseña de Apple ID. Y es algo que no podía ser, no podía pasar y aquí viene esta nueva capa de protección que yo creo que va a ser muy importante a partir de ahora. ¿Cuál es la solución a la que ha llegado Apple para solventar este problema? Pues muy sencillo, a partir de ahora cuando te roben tu teléfono y quieran cambiar alguna de tus credenciales o acceder a tus contraseñas, lo que va a ocurrir es que les va a pedir Touch ID o Face ID. Y amigo, eso sí que es difícil de falsificar, difícil de hacer cualquier cosa, por lo tanto, gracias a esta protección biométrica va a ser muy difícil para el ladrón poder, primero, muy importante está también restablecer el iPhone. Ya no lo van a poder hacer gracias a esta nueva capa de protección, les va a pedir Face ID o les va a pedir el Touch ID. ¿Qué más va a proteger? También acceder al llavero de iCloud donde tenemos todas nuestras contraseñas. También activar el modo perdido, no se va a poder restaurar, como te dije, el contenido y los ajustes. Usar métodos de pago guardados en Safari, aspectos relacionados con la Apple Car, también cambio de la contraseña, como te decía, del Apple ID, cambio de ajustes del Apple ID, cambios de código del iPhone y también si el ladrón quiere desactivar el Face ID o Touch ID, le va a pedir a partir de ahora también nuestra cara o nuestra huella. También el desactivar My iPhone, importantísimo para poder localizar nuestros dispositivos y, evidentemente, desactivar esta opción nueva, desactivar Stolen Davis Protection, que es lo mismo que os dije antes, que es la protección en caso de robo del dispositivo. Todo esto es una capa extra, como te decía, de seguridad que para mí, para mi modesta opinión, llega tarde porque hoy en día llevamos nuestra vida en nuestro dispositivo y no podía ser que con un código de 4 dígitos o 6 dígitos ya pudieran acceder a nuestro iPhone y a nuestros datos, ¿vale? Muy importante activar esta funcionalidad. Así que es muy importante, una vez que instalemos iOS 17.3, nos va a salir un mensaje como el que estáis viendo ahora mismo, donde pone protección en caso del robo del dispositivo. Ahora mismo estaréis viendo que casi todos los textos están en inglés y esto es porque es una beta. Esta, evidentemente, cuando tengamos la versión final no tendremos estos textos en inglés, los tendremos en castellano y, básicamente, pues os explicará lo que os he explicado yo, que tendremos una protección con Face ID para todo tipo de contraseñas, como dice aquí, y también vamos a tener algo muy interesante, como es, aquí le llaman el delay, y va a ser un retraso en cuanto a cambio. Por ejemplo, supongamos que alguien te roba el iPhone y intenta acceder a cambiar tu contraseña o lo que sea y, de alguna manera, pues logra acceder. No sé muy bien cómo podría hacerlo, pero imagínate que logra acceder para cambiar la contraseña. Pues si el iPhone detecta que no estás en tu zona, es decir, que no estás en tu casa, no estás en tu trabajo, sino que estás fuera, va a haber una hora donde va a pasar una hora y te va a volver a pedir el Face ID o el Touch ID, ¿vale? Va a dejar ese margen para que tú puedas marcar, por ejemplo, tu iPhone como perdido o lo que sea, muy importante, también esta funcionalidad que aporta seguridad. La verdad es que me ha encantado, no sé si estáis tan ilusionados como yo, a mí me ilusionan este tipo de novedades en cuanto a seguridad porque hacen que el iPhone cada vez sea más difícil de robar y eso está muy bien porque yo creo que los dispositivos que más se roban son el iPhone, por su valor, evidentemente, y gracias a estas funcionalidades, pues el ladrón lo tendrá cada vez más difícil. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico de esta nueva característica. A la izquierda tengo un iPhone con iOS 17.2, es decir, que no tiene esta nueva funcionalidad, y a la derecha tengo un iPhone con iOS 17.3 beta, ¿vale? Que esta sí que tiene esa nueva funcionalidad. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a intentar cambiar la contraseña de iCloud. Antes nos íbamos a ajustes, nos íbamos a nuestro iCloud y aquí nos vamos a inicio de sesión y seguridad y aquí tan fácil como cambiar contraseña. Y una vez que le demos a cambiar contraseña, podíamos poner nuestro código y ya está, y cambiar la contraseña. Vamos a irnos a la nueva actualización. En teoría, aquí debería de pedirme el Face ID. Así que me voy a ajustes, luego hago tab sobre iCloud, nuevamente inicio de sesión, y aquí le digo cambiar contraseña. Y como veis, me pide el Face ID. Ahí está. Se requiere un tiempo de espera de seguridad para cambiar tu contraseña. Ahí tenemos el tiempo de espera de seguridad durará una hora. Y bueno, hay algunos mensajes en inglés, pero bueno, que dice que puedes seguir usando tu iPhone, pero que tenemos que esperar esa hora para poder cambiar la contraseña de iCloud. Esto me parece increíble. Supongo que ahora mismo no funciona bien porque yo estoy en mi casa y no debería de salirme este mensaje, pero en un futuro detectará esas áreas seguras. Por ejemplo, estás en tu casa, casados de tus padres o tu trabajo, entonces no te saldrá este mensaje, pero de momento está saliendo. Pues como veis, para poder cambiar la contraseña, nos pide el Face ID y ya no el código, y esto pasará con todas las funcionalidades que os dije anteriormente. Así que bueno, una nueva capa de seguridad muy interesante, muy importante, y yo desde aquí os recomiendo que cuando actualicemos todos de forma pública, iOS 17.3, pues que activéis esta funcionalidad. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado este vídeo, y nada, que si te ha gustado, pues me puedes dejar un like, te puedes suscribir para más vídeos como estos y mucho mejores, y que nada, que nos veremos la semana que viene con más y mejor aquí, en Arts Loody. Un abrazo.